En alianza con el Movimiento Cambio, Luis Fernando Torres. Viva la censura comunicacional, muera la libertad informativa. En 1936, el general Millán, en España, le dijo a Unamuno, frente a sus estudiantes, muera la razón. ¿Qué le respondió Unamuno? Bueno, venceréis, pero no convenceréis, porque para vencer te sobra la fuerza bruta, pero para convencer te falta la inteligencia y la persuasión. Lo mismo podríamos decir esta noche, frente a lo que dijo el licenciado Ochoa. La fuerza que le dio la Ley Orgánica de Comunicación, le permitió en su momento vencer y destrozar la libertad de comunicación, pero nunca logró convencer que, habiendo vencido como venció, tenía la razón. Hoy, señores legisladores, al artiliero contra la libertad de comunicación, no solamente le debe censurar esta Asamblea, sino también destituir. Algunos han dicho que ya no hace falta destituirlo, porque el Consejo de Participación Transitorio ya lo hizo. Esa destitución o cesación, como quiera llamársela, es de orden administrativo y, por ello, el licenciado Ochoa ha recurrido o va a recurrir a los tribunales de justicia para impugnar esa decisión. A la Asamblea le corresponde, sobre la base de lo que dispone el artículo 131 de la Constitución, censurarlo y destituirlo políticamente, sabiendo que la destitución de esta Asamblea es inapelable, es firme, es eterna para aquellos que no cumplen las funciones que están llamados a cumplir. Señores legisladores, la Ley Orgánica de Comunicación fue aprobada fraudulentamente. Entre el 12 de junio y el 14 de junio, sin que se haya realizado en términos legislativos el segundo debate, se incorporaron 54 nuevas disposiciones, 23 sin que se hayan anunciado en el Pleno y 31 a través de pedidos fuera de la Asamblea Nacional. Con 54 cambios incorporados al texto, sin que estos hayan sido conocidos en el Pleno y peor debatidos, esa ley fue aprobada. Con la particularidad que entre el 12 de junio y el 14 de junio del 2013 circularon nada más y nada menos que cuatro versiones diferentes del mismo texto. Por esa razón, presenté la demanda de inconstitucionalidad por la forma a la Ley Orgánica de Comunicación. Esperaba que la Corte Constitucional me diera la razón declarando inconstitucional por la forma la Ley Orgánica de Comunicación y también por el fondo por las otras razones que constaban en mi demanda. Pero la Corte Constitucional lamentablemente santificó una ley estatista, una ley que viola los derechos, llegó la Corte Constitucional en su sentencia publicada en octubre del año 2014 a decir, por ejemplo, que las restricciones establecidas en la ley a los medios privados eran proporcionales para poder garantizar los derechos cuyo titular venía a ser el Estado. Llegó a decir la Corte Constitucional que eran imprescindibles las multas económicas de hasta el 10% de la facturación de un medio para garantizar el fiel cumplimiento de la ley. Hubo en la Corte Constitucional una audiencia. Allí participó el abogado ese entonces de la Presidencia de la República y también se hizo presente el señor Ochoa. Yo estuve en ese debate, en esa audiencia en la Corte en mi condición de legitimado activo y el comportamiento del licenciado Ochoa en esa ocasión fue muy parecido al de esta noche. Con papel en mano, leyendo, discurso preparado, colmó de insultos la sala a tal punto que entre otros tuve yo que pararme y decirle silencio, retírese, vaya a insultar en otro lado. Y tuve que hacerlo porque los jueces que dirigían la audiencia no quisieron poner orden y porque la fanaticada que había llegado con el abogado de la Presidencia aplaudía los insultos del licenciado Ochoa. Entonces, el licenciado Ochoa no solamente que recibió un cuerpo legal colmado de vicios legales pero suficientemente armado y equipado para doblegar y atacar a la prensa libre, sino que contó también con una sentencia de la Corte Constitucional que avergonzó a toda la jurisprudencia del sistema interamericano porque el tema no solamente fue motivo de discusión nacional, estuvo la relatoría de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus representantes dijeron en repetidas ocasiones que la Corte Constitucional con la sentencia que dictó había limitado completamente los derechos a la libre expresión, libre información y libre comunicación en el país. La ley orgánica entonces de comunicación aplicada como ha sido aplicada por el licenciado Ochoa sirvió para romper y quebrar años de suficiente desarrollo de la libre expresión en el país. ¿Que se necesite una ley orgánica de comunicación? Sí, porque la Constitución prevé que se cuente con una ley orgánica de comunicación, pero no con esta. sino con una diferente, con una ley garantista, no con una ley estatista. Mi bloque ha presentado estos días un proyecto sustancial de reforma a la ley orgánica de comunicación. Y digo de reforma porque si se elimina completamente se quedarían en el limbo los derechos de aquellos que son concesionarios de frecuencias de radio y de televisión y los derechos también de los periodistas. esa parte hay que cuidar porque no vaya a ser que con la eliminación completa quedan en el limbo y expuestos a mayores abusos. Pero la reforma tiene que orientarse a extraer todo el aparato punitivo de la ley para que nunca más, como decía Máez Montaño, Patricio Donoso, Cristina Reyes y otros más, se utilice ese aparato en beneficio del poder del Estado y en perjuicio de los ciudadanos. Esta es la tarea pendiente, tener una ley orgánica de comunicación garantista, diferente, distinta. ¿Cuántos periodistas ecuatorianos, cuántos medios de comunicación, señores legisladores, han sido víctimas, víctimas de la mordaza, del garrotazo? Allí están caricaturistas, Bonil, por hacer una caricatura en proceso administrativo de investigación y de sanción en la Supercom. La periodista Inostrosa, Teleamazonas, Ecoavisa, Pinargote, Radiovisión con Diego Quendo, Radiodemocracia con Gonzalo Rosero y tantos otros más, víctimas de una ley que solamente buscaba acalearlos, silenciarlos y cerrar espacios de opinión. Pero no solamente a nivel nacional con estos medios ha sucedido lo que hemos visto, también con medios regionales y pequeños, por no colocar una letra después de una noticia informativa, esto es, entre paréntesis, la letra I, proceso y sanción. En una opinión, si no se colocaba al final la letra O, entre paréntesis, proceso y sanción. Si en una radio no había la difusión de la franja con música de producción local, sanción, ¿cuánto? 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares, sin derecho a la protesta. Porque en la reforma que se introdujo a última hora en este proyecto de ley se estableció que si la Supercom imponía sanciones, la persona sancionada, aun cuando protestar y reclamada, no podía detener la imposición de la sanción. esta era de cumplimiento inmediato, lo cual en estas circunstancias resultaba altamente oneroso, por el hecho mismo de que la Supercom era juez y parte. Señores, la historia que ha vivido este país desde el 14 de junio del 2013, cuando se aprobó la ley en esta asamblea, ha sido una historia y un episodio de dolor para muchísimos periodistas, medios de comunicación, para todos aquellos que confían en los medios escritos, radiales y televisivos. Se han puesto a pensar ustedes cómo nos castigaban a los oyentes de las radios, pensemos en radiovisión de un periodista tan connotado como Diego Quendo, cuando en medio programa interrumpían con un informativo para desacreditar al periodista. a las seis y media de la mañana, media hora de informativo estatal para desacreditar a Diego Quendo y no sólo en esa radio, en otras más. En Diario El Expreso, en Diario El Universo, ¿cuántas veces les obligaron a publicar páginas completas con réplicas elaboradas fuera de los medios? Hubo medios que se negaron, pero fueron sancionados, fueron multados. Señor Presidente y señores legisladores, este episodio no termina en la censura ni en la destitución ni posiblemente en el envío de los antecedentes a la Fiscalía. Este episodio terminará cuando la justicia le dé la vuelta a todo el abuso para que respondan aquellos que utilizando la ley sancionaron a quienes no debían sancionar. y esa tarea señores legisladores debemos nosotros emprenderla e iniciarla porque nunca más se puede permitir abusos como los que se han cometido con una ley en contra de la prensa libre. Muchas gracias.